En el último momento, Enrique, la Federación Internacional de Futbolistas Asociados lamentaron la muerte de los dos futbolistas ucranianos que murieron durante la invasión rusa a Ucrania. Los fallecidos son Vitaly Sapilov, del juvenil del Karpat-Viv, y Mitro Dima-Martinenko, que jugaba para el Grostomel. Esto lo ha indicado la Asociación de Futbolistas Profesionales que emitió su luto a las familias de estos dos jugadores.